Alberto Otarola, le decía Alonso Cárdenas, continúa participando en la Convención Minera en Canadá y ahí está el tuit, el sonriente en esta fotografía que ha posteado el Consejo de Ministros. El premier Alberto Otarola y el titular del Ministerio de Economía se reunieron con la Ministra de Promoción de Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico de Canadá. El encuentro se dio en el marco de este evento minero, el más importante, la convención minera más importante del mundo que se realiza en Toronto, en Canadá. Ahí está, sonriente, claro, es para la fotografía, no sé si en realidad para Otarola la procesión va por dentro, pero ahí está, esta es la fotografía que la PCM publica en su cuenta de Twitter. Y hay una más, ahí está, ¿no? Junto con el embajador del Perú en Canadá, Manuel Talavera, dialogaron sobre el potencial minero del Perú para realizar proyectos de inversión en el país que permitan impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos a nivel nacional. Bueno, el año pasado se perdieron, bajo la gestión de Otarola, hay que decirlo porque es el presidente de la PCM, 157 mil empleos formales, si la empresa privada, hay que decirlo también, no encuentra las condiciones para seguir invirtiendo y eso pasa por seguridad, pero pasa también por predictibilidad, por predictibilidad en el ámbito político, por supuesto. Esto no va a ocurrir y por más sonrisas y fotografías que manden, esto no alcanza para generar las condiciones para la inversión, para la inversión privada.